En la próxima reunión hay una comisión del Grupo de los 77, porque solo, obviamente, Argentina no puede pelear, en el cual se va a tratar de dar una normativa. Y pareciera una cosa media que los medios de comunicación no lo toman. Esa normativa es hambre o no hambre para millones de argentinos y millones de personas que viven en el mundo. Quiero concluir con una imagen que escuché de un alcalde que está aquí, en un evento de Fedón, allá en Punta Cana, donde, reitero, los esperamos. Él dijo, yo solo no puedo. Aquí solo nadie puede. Que estemos claritos con eso. Solo no podemos. Lo dijo el alcalde de Miqueya, Pedro Suna. Aquí hay que integrarse. Integrarse. Sin integración, no creo que haya un futuro luminoso. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos entonces dar el agradecimiento y despedida a cada uno de los panelistas, don Rolando Rodríguez, don Pedro Richardson, director del FEDOMI, y el honorable director ejecutivo Juan Mateo, por sus participaciones, y a todos ustedes también, por su agradecimiento. Buen provecho a todos.